La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ha comenzado la promoción del seminario para preparar a los alumnos y puedan presentar la prueba de aptitud académica. En entrevista, Ángelo Mora Fernández, coordinador de la Unidad Regional en Zagapoaxla, comentó al respecto y destacó que la convocatoria para el seminario saldrá el 25 de enero próximo y en febrero se comienza con el nuevo periodo de admisión, señalando que estará eliminado el puntaje mínimo. Sí, es importante mencionar que el seminario de orientación, como cada año, se viene desarrollando, se va a dar aquí en la Unidad Regional de Zagapoaxla, para preparar a los alumnos para el examen de aptitud académica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y que puedan ingresar a las carreras que ellos elijan. ¿Quiénes pueden acudir al seminario? Cualquier persona que esté interesada en alguna licenciatura de la oferta académica de la UAPA. Estamos dando informes, incluso ayer fuimos a un colegio, un COBAEP en Zapotlán de Méndez, se nos pidieron ir para informar a los chicos sobre el seminario y la oferta educativa, entonces ya estamos dando informes, se pueden comunicar al 3144-311, que son el teléfono de la oficina, hasta el día 16 porque salimos de vacaciones y regresamos el 4 de enero. Pero es importante que la convocatoria sale el 25 de enero del 2016, la convocatoria para el seminario, entonces estar pendiente de esa convocatoria porque también en febrero sale la convocatoria para aspirantes de nuevo ingreso. Y es muy importante mencionar que para el 2016, para el proceso de admisión, se elimina el pontaje mínimo, es decir, los alumnos que presenten examen para entrar a la UAPA, en este caso por ejemplo con nosotros, en la unidad regional Zacapuatla, pues van a poder ingresar. Los aspirantes ahora tendrán más posibilidades de ingresar a las unidades regionales para cursar alguna de las carreras que ofrecen, en el caso de Zacapuatla se tiene la licenciatura en contaduría pública, destacando que pese a ello, es mejor que se preparen. Se elimina totalmente, eran 550 puntos el primer examen y en el segundo otros 550 puntos, se hacía la suma y ya entraban. Lo que sí es importante mencionar es que la gente que aplique para alguna licenciatura, por ejemplo, de las más saturadas en la ciudad de Puebla, por ejemplo, derecho o medicina, pues bueno, se va a tomar el puntaje del más arriba hacia el más abajo. Entonces, en este caso, en la ciudad así se llevará. Acá, pues bueno, si hacen examen, por ejemplo, 50 alumnos o 60 alumnos y se decide abrir los dos grupos, bueno, todos entran automáticamente. Perfecto. En el caso de este campus, ¿en qué carrera estamos? Bueno, ahorita está ofreciendo contaduría pública la licenciatura y esperemos a la convocatoria para ver qué más se puede ofrecer o qué más van a dar para la oferta educativa. Del próximo seminario. Exactamente, 2016. En ese sentido, el seminario es una preparación para el examen, es importante destacar que deben de acudir. Sí, miren, entre más herramientas tengamos para presentar una prueba es mejor, ¿no? Sobre todo cuando nos presentamos con carreras que finalmente nos dan este, tenemos que sacar un mayor puntaje. Aunque ya se eliminó, finalmente van a pelear los mejores puntajes por un lugar, ¿no? Entonces, entre mejor preparados estén los alumnos, bueno, las oportunidades serán mayores. Mora Fernández destacó que se habla de la universidad más importante del Estado y una de las mejores a nivel nacional, por lo que pidió a los alumnos que están por concluir su educación media superior, acudan cuanto antes a la unidad regional ubicada en Ayoco o Llamen para pedir los requisitos. Más importante del Estado y una de las mejores a nivel nacional, entonces creo que es una gran oportunidad que puedan estar con nosotros, formar parte de esta comunidad universitaria. ¿Ahorita qué vendría, posteriormente, dice ya lo que es la convocatoria para proponer? Sí, y esperemos ahí ver lo que se ofrece, de entrada, pues bueno, sigue la carrera de contaduría y pues bueno, estar al pendiente también para apoyarlos en el registro y guiarlos, porque finalmente es todo un proceso que empieza por un registro a través de internet, entonces cualquier duda que tengan, acérquense con nosotros y los vamos a apoyar en ese transcurso que es el proceso de admisión 2016. ¿Tienen algunos requisitos, algo con respecto al seminario que deben de presentar? En este momento, bueno, tenemos la información, quien guste llamar, ya se los daremos de manera personal, pero lo importante es checar la convocatoria, verificar la convocatoria que sale el 25 de enero, porque ahí se establecen bien los requisitos para poder tomar el seminario. ¿Algo más quieres comentar por último? No, pues bueno, desearles unas felices fiestas de diciembre, una época de reflexión y pues bueno, un próspero 2016 y esperemos trabajar en conjunto para darnos a conocer más como unidad regional de Zacapuazla y estar en contacto con la sociedad. Para Entérate Noticias, José Rosas.